buenos días pues aquí estamos para un vídeo que me han pedido unos compañeros de la agrupación que pertenezco que es ese fm full metal modeling somos un grupo llevamos ya varios años en la aplicación de telegram nos compartiendo hablando siempre hablando de temas de modelismo y qué es lo que nos apasiona y nos lleva entonces a raíz de un vídeo que hice sobre remasado pues me han pedido que comparta un poco lo que sea acerca de maquetas de aviación y bueno pues aquí estoy para haceros una pequeña review de un modelo de esos que a mí me encantan por la historia que tiene los que me conocéis sabéis que soy un poquito pro pro guerras de oriente medio es un tema que me apasiona es un tema que me gusta mucho y y es un poquito bueno pues enfermedad lo que tengo respecto a ellas porque tengo todos los aviones que volaron en esos conflictos en maquetas así que es cierto yo me muevo siempre en maquetas de 148 pero en ese conflicto hay muy pocas o tenemos muchas carencias en aviación 148 y entonces pues nos toca tirar de unos 72 en mi caso bueno pues por ejemplo lo que he elegido aquí para hablaros es la nueva maqueta de especial hobby del gasol super minister b2 en su versión sar la versión remotorizada de los de los israelíes miras el bueno miras la sol empieza con sus movimientos de reacción con el huracán no viene en la recta que era capaz de lanzar su velocidad de sonido en picados luego pasó al mister 4 y luego pasó al super mister de ahí ya pasó a la serie miras con miras 35 todos los salas en delta y ya hasta llegar hoy en día al rafán entonces sí que es cierto que por ejemplo el huracán el mistero el super mister o el voto el batú sólo existen en 172 porque si te vas a 148 pues tienes que lidiar con fondre y miniatur o con mach 2 que son marcas diría que para hombres con pelo en pecho y ahí ya entendéis lo que queráis resinas duras difíciles detallados extremos bueno digamos que si tienes un complemento de valium son maquetas adecuados adecuados para ti en cualquier otro caso no con lo cual te vas a un 72 entonces el tema que tenemos el super mister es un avión que empieza en el 58 y acaba su carrera en el 96 empecé en el 58 con francia luego lo compró israel sólo hubo dos usuarios que fueron francia israel hasta ese momento y cuando israel los jubil en el 77 se los vende a honduras y honduras los usa en combate contra el narcotráfico y contra sus vecinos conflictos de fronteras no declarada guerra y demás hasta el 96 los israelíes sacaron un partido estupendo de él en la guerra del 68 67 en la guerra del 67 contra los egipcios en los seis días como cazabombardero y después de esa guerra los cambian el motor les pusieron el motor de un a4 ski hawk y los volvieron a utilizar en la guerra de jonquipur en el 73 también como cazabombardero y a partir de ahí bueno pues ya había miras phantom estaba muy superado el avión y se apuntaron victorias contra narcotraficantes arribaron un dc3 y un mi8 y un mi24 de narcotraficantes y de vecinos que estaban por ahí cruzando su frontera de modo poco honesto entonces pues lo que os decía volvemos al mi super mister había dos marcas 22 moldes antes teníamos una derfis del año de la polca remache positivo para el lado positivo se la regalé a un amigo la que yo tenía espero que os lo siga haciendo y luego sacado a z hace 6 años 8 años más o menos sacó el super mister con un detalle bastante bueno en varias versiones lo ocurre que especial hobby lo ha retomado ha hecho un molde nuevo que para mi gusto en cuanto a detallado forma de trabajar los moldes puntos de inyección es superior en mi opinión es superior el de az entonces voy a abrir la caja voy a enseñaros lo que tenemos y voy a ir mostrando lo que yo le veo de bueno y lo que yo le veo de malo está a esta señorita de acuerdo bueno me pongo en ello gracias bueno pues aquí estamos para abrir la caja de del nuevo super mister de especial hobby os recuerdo que es una edición nueva este hace un par de meses creo un mes en el que venía un dual combo es decir dos aparatos con distintas decoraciones francesas israelíes incluso hondureñas y un libro explicativo después de hobby esta maqueta y lo compré en pedro model pedro conmigo siempre se ha portado bien así no es un tío que te busca las cosas que siempre está atento de lo que tú necesitas y yo siempre dicho las tiendas físicas o de personas que les puedes ver y los conoces y demás pues tiene un plus añadido vale y cuando tienes pues preferencia por por aviones así extraños o poco vistos pues pues es un plus vale entonces empezamos con el super mister y cuando abres la caja te encuentras una bolsa vale en el que vienen todas las grapas unidas no es una cosa me guste mucho pero bueno tampoco le vamos a decir nada el plástico de especial hobby es lo suficientemente resistente como para no resistir los arañazos que puede llevar el embalaje si fueron a jasehawa olvídate jasehawa siempre llega arañada en este caso no el plástico es bueno buen detallado el panelado me parece excelente excelente vienen las tomas de aire y las tomas de salida del reactor bien los pozos detallados bien en la cabina detallada yo esto le pedía una cosa remacharlo ya lo sabéis porque porque con esta base de trabajo puede ser algo espectacular vale entonces en la primera grapa tenemos aquí las dos mitades del fuselaje y la toma de salida del motor vale la siguiente grapa son dos que consiste en el armamento que lleva la versión israelí lleva dos bombas de napal y 8 bombas de caída libre de 250 kilos no recuerdo mal vale y aparte trae dos misiles rafael 2 de los iniciales que llevar los hielos los da sol de acuerdo con lo cual en cuanto tema carga está solucionado la siguiente el resto de la carga podemos llevar dos misiles rafael más que no le veo yo mucho ya sentido porque se usó sobre todo como caza bombardero y con dos misiles es suficiente y luego lleva dos depósitos grandes y dos chicos vale siguiente grapa nos encontramos con las tomas de salida del motor francés que nos vamos a utilizar vale una toma del motor francés que tampoco vamos a utilizar y el final de la toma del motor francés que tampoco vamos a utilizar bien es bueno que vengan porque al venir si quieres hacerte las calcas o la de cómo encuentras la decoración francesa o la inicial israelí tienes las piezas vale la toma de aire me parece una pasada como está hecha tiene un detallado perfecto los puntos de inyección están donde deben estar y lo que y el interior queda liso sin marcas sin molduras perfecto el asiento pues aquí están dos mitades aquí está la otra aquí está la banqueta los lados de la cabina los pozos la maqueta en sí tiene un detallado magnífico en mi opinión merece mucho la pena el tema de las ruedas faltan las tararlas va al gusto pero bueno igual el detallado de las ruedas es muy muy bueno vale de momento la maqueta bueno pues todo lo que se podía desear de un supermister salvo que la escala no es la correcta pero es lo que hay es lo que tenemos que sufrir los del 148 la siguiente grapa que tenemos aquí vale corresponde a la versión con motor del a4 ski hoc en la cual cambia la toma de salida del reactor la parte inicial del reactor también cambia y los ejes la parte final que prolongaba hacia atrás la salida de gases calientes no sólo se hizo así por el motor sino porque además alejaba de lo que es el avión el punto caliente para que los los misiles guiados por por calor de los egipcios sirios jordanos e iraquíes pues no no pudieran alcanzarles vale una grapa más pequeña con los trenes de rizaje suficientemente detallados y y suficientemente claros y fáciles un poco endebles pero son los que tiene que llevar el avión o sea no hay más es lo que tiene que ser detallado el plástico perfecto y el plástico ideal y por último tenemos una grapa con las alas la toma de aire del motor para hacer el interior con costuras a los lados con lo cual no se ve cuando tú miras de frente la toma no se va a ver si fuera al revés como suelen hacer las gases es una jodienda pero así es ideal y las alas tienen un panelado magnífico e insisto pide a gritos que lo remache lo puedes hacer sin remachar sí pero el cambio puede ser espectacular y la última grapa esta no la he sacado de la bolsa son los los transparentes vienen dos cúpulas para hacerla cerrada o abierta un frontal luces de posición de vapor y estribor de las alas y el hat de la cabina la claridad lo que yo podía apreciar me parecen perfectas o sea no no creo que tenga esto mayor problema a la hora del montaje y de llevarlo a buen puerto no quiere abrirse la jodida bueno insisto de momento la maqueta excelente faltaría saber cómo encajaría cuando tú es las las instrucciones como todas las especial hobby te encuentras en inglés y en y en checo yo tiro de inglés el checo lo tengo un poquito olvidado vale entonces bueno las nuevas instrucciones de especial hobby nada que ver con lo antiguo han cogido una dinámica bastante bastante clara bastante fácil vamos a ponerlo así que lo vais a ver un tanto mejor más fáciles de seguir con un traigo que mantienen bastante bueno insisto tomas de aire y salida de motor perfectamente detallado cabinas cierre fuselaje que va con sus toncillos con lo cual con guías es ideal para no lo no tener luego estar remachando ser rellenando mucho tema de alas y demás unas instrucciones en mi opinión muy claras y una maqueta que puede quedar francamente espectacular vale tema de armado como os decía viene completo trae dos dos tomas sobre las alas y una más interior que eso es cosa de los israelíes en la cual pusieron los misiles rafael vale y en tema de decoraciones que esto es en la chicha que nos gusta todos los avioneros vale viene esta que es de la guerra del 73 la guerra yon kippur en la cual ya venían con bandas de identificación aérea en amarillo y bordeadas en negro vale donde se utilizó básicamente para para ataques a infantería con bombas de napal y bombas de caída libre aunque mantuvo sus cañones y seguía siendo un dos cañones de 30 un arma muy a respetar vale otra decoración en la que ya viene con el prototipo donde se le cambió el motor vale esto fue en el 68 69 si no recuerdo mal vale que el esquema antiguo el azul y arena vale y una tercera decoración de que bueno pues en la que estuvo en servicio antes justo después de cambiarse el motor hasta la guerra de yon kippur en la que le pusieron las las bandas de identificación bien tenemos tres aparatos no parecen muchos no parecen gran cosa pero sí que es cierto que el avión en sí trae las piezas suficientes para hacer la versión anterior y hoy en día hacer unas escarapelas francesas o israelíes no sea no sea gran problema vale tema de calcas lo que yo estaba viendo viene una hojita lo suficientemente interesante voy a ponerla del revés así lo vais a ver mejor con las bandas de invasión yo esto recomendaría pintarlo no no resultaría muy difícil y quedaría más integrado con lo que es el avión y aprovechar las estrellas de david que tenemos arriba para identificar el avión o si te atreves igual hacer unas máscaras y pintarlo tema numerales el perfilado de las calcas y el borde a mí me parece muy bien las veo perfectas pero si luego además añadimos que aquí abajo pone cartograf pues no tengo nada más que objetar o sea maqueta muy buena calcas excelentes y un avión curioso poco visto con historia y que puede ser un añadido a nuestra colección mi recomendación una gran maqueta ahora vamos a ver cómo queda no venga un placer chao bueno señores pues un placer y dejando seguir con el nuevo gasol mister más el top o sea maqueta por qué y te y Gracias por ver el video.